Por fin, el pasado martes se votó la reforma electoral en San Lázaro y sucedió lo que se esperaba. Estuvo lejos de ser aprobada, pero los legisladores de Morena y Aliados ya llevaban bajo el brazo el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende modificar leyes secundarias para mellar en lo posible la fortaleza del INE, al que el mandatario ve como enemigo desde la elección del 2006, cuando perdió la presidencia frente a Felipe Calderón. Pero, ¿por qué esa falta de respeto del presidente a la división de poderes? La respuesta es muy fácil, porque le urge modificar al árbitro electoral para hacerlo a su modo y con ello garantizar el triunfo de sus candidatos en las elecciones del 2023 y las presidenciales del 2024, porque de perderlas los riesgos son muchos ante tanta opacidad, impunidad, inseguridad y corrupción que en lugar de combatirlas se han agravado en lo que va de su sexenio. El INE ciertamente es perfectible, se ocupa bajar sueldos de los consejeros, quitarle dinero a los partidos políticos y abaratar sus costos en general, lo cual sería muy saludable. Pero resulta fatal cambiar la forma de elección de los consejeros, como también la desaparición de los órganos electorales locales, así como la extinción de los tribunales electorales, porque significaría una regresión de 30 años de trabajo y lucha que ha merecido el reconocimiento internacional para dejarle nuevamente el arbitraje a la Secretaría de Gobernación en una concentración absoluta de poder, para que ganen los candidatos que al gobierno en turno le convengan, zanjando la democracia lograda en nuestro país y alimentando la creación de la dictadura con la que sueña el principal inquilino de Palacio Nacional. Para Grupo Medio Sobson, soy Miguel Ángel Vega.